Chau chau No se rompe el atardecer Bombas lejanas de lluvia al caer Estalla una tempestad Pero no puede quitarnos la paz Mojados corremos al fin A protegernos con solo reír Las sombras de mi corazón Con tu presencia se inundan del sol No quiero saciarme de vos Como al aire preciso tu amor Asciende como un huracán Fuerte impulso que me hace cantar Tu mano se acerca a mi ser Es mariposa que rosa mi piel La luna es solo mitad La noche brilló siempre puro cristal El agua bajo nuestros pies Es melodía que llego a entender Las sombras de mi corazón Con tu presencia se inundan del sol No quiero saciarme de vos Como al aire preciso tu amor Tú... Preciso tu amor Preciso tu amor Preciso tu amor